Una invitada guapísima y súper especial, ella es Sofi y vamos a estar hablando con ella sobre el, entre comillas, el ritual de cómo volverse machito, ¿no? El ritual de hacerse hombrecito. Sofi, bienvenida, bienvenida una vez más a tu segunda casa. Gracias, Chapa. Gracias, Chinón. Bienvenida, nene. Efectivamente, vamos a tocar este tema que habla de cómo a lo mejor atraviesan los hombres por cierta situación social en donde creemos que es parte de hacerse hombres. Aclaramos una cosa, este tema viene a raíz de que en uno de los más recientes capítulos de la serie de Luis Miguel, pues vimos el proceso, aprovechando que es Día del Sol, ¿no? Aprovechando que es Día del Sol, pues hablamos de la serie de Luis Miguel, en el que pues Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, lo lleva con una muchacha de aquellas que cobran por la relación sexual para que pues se haga hombrecito, ¿no? Entonces, como la serie de Luis Miguel repercute en la vida de todos nosotros, pues por eso estamos hablando de eso. Y no solamente eso, también contrataba a mujeres para que sean las maestras de mi querido Miki y pues pudieran estar con toda la banda, ¿no? Claro, en efecto, esto de pronto no sé si no por la serie, sino han escuchado de casos o de la historia en que a los niños, a los jovencitos cuando llegaba o cuando llega a cierta edad, se les, este, de alguna forma se les pone en esa situación a propósito y creyendo que esto los iba a convertir ya en hombres, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo he escuchado estos tipos de anécdotas de los amigos cuando estás en la preparatoria, ¿no? Que si el tío, o sea, es muy de tíos o es muy de familiares o muy amigos cercanos a la familia que hagan este tipo de cosas con los chamacos adolescentes. Claro, y en varias culturas hay diferentes formas de hacer este como ritual específicamente y no necesariamente, de pronto en casa, no, no, aquí pues eso ya no, eso era de antes, pero si hay ciertas cosillas que nos dan como indicadores de que estamos haciendo partícipes de, como de este momento, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado de pronto cuando algún familiar le da alguna revista, algún material, le enseña por internet a, este, al sobrino, al hijo sobre cuestiones de sexualidad, ¿no? Entonces, generalmente no es información. Como si eso fuera en realidad el proceso para volverse hombre, ¿no? Efectivamente. ¿Lo es? Mira, si nos vamos en el sentido estricto de la palabra, cuando decimos el hombre se hace o nace, realmente sabemos que se nace siendo hombre, pero las masculinidades se construyen. Ah, ok. Entonces, recuerden que las cuestiones de género son las que van a definir estas cosas, ¿no? De pronto creemos que ser hombre tiene que, este, conllevar a ser un muchacho o una persona que está con muchas mujeres, que tiene cierta experiencia dentro de la sexualidad, que tiene que saber, que tiene que conocer. Entonces, este, sabemos que esto no tiene que ser así. O sea, ser hombre es simplemente en la parte biológica, pero la masculinidad y las cuestiones de género las aprendemos socialmente. Ahora, llámenme loco, díganme que no sé del tema lo que gusten, pero a mí me parece que este ritual, entre comillas, esta forma de hacer hombre a las personas que nacieron hombres, entre comillas también, pues es un tanto cuanto machista y es donde empieza... ¿Sabes qué? Es un loco. Es donde empieza, es donde empieza este tema de, tú te vas a convertir hombre utilizando nada más a una mujer para ello. Efectivamente. A mí me parece eso. Entonces, qué bueno que tocas este punto, Chino, porque creo que es muy importante cuando mencionamos este tema, en la construcción de la educación de la sexualidad de los niños, siempre viene como implícito esta parte del machismo y no nos damos cuenta, ¿no? Esos mensajes que tú acabas de mencionar que les damos a los niños, a los varones, tienen que ver con el machismo. Entonces, cuando creamos o educamos niños machistas, nos pasa lo que, tengo que mencionarlo, lo que recién acaba de pasar en nuestra ciudad, creamos hombres violentos, hombres con esa incluso posibilidad de cometer alguna situación de violencia de cualquier tipo económica, sexual, física, emocional, contra las mujeres, ¿no? Entonces, al grado que vemos feminicidios, etcétera, porque por esta educación dicen, ay, ¿qué tiene que ver? ¿Qué exagerado? ¿Eso tiene que ver con los...? No, sí tiene muchísimo que ver, porque recuerden que desde pequeños estamos como metiéndoles toda la carga en el chip de información de cómo tienen que ser los hombres. Entonces, si el niño crece, de verdad, los seres humanos crecen con esa idea de que tengo que ser así, tengo... Entonces, hemos tocado varios temas, como por ejemplo de que la competencia entre los hombres, de cuánto tienes que durar. Entonces, todo esto es parte de esa educación machista. Sí, es muy machista. Y ahora, en el punto de vista de una persona que es especialista en sexualidad, como tú lo eres, una psicóloga que se especializó en el tema de la sexualidad, ¿es recomendable, entonces, incitar al niño de la familia como padre o como tío o como primo mayor o como hermano mayor a este ritual? ¿O es más preferible esperar a que la situación simplemente se ve? Mira, lo que sí es importante es siempre hablar de sexualidad. Recordemos que no es lo mismo hablar específicamente de las relaciones sexuales, no. Hablar de sexualidad es educar desde niñas y niños, no solamente a los niños, o sea, no solamente a los varones, sino también a las mujeres, sobre el cuidado de tu cuerpo, sobre la toma de decisiones en relación de tu cuerpo, quién puede tocarlo, quién no, de qué manera, cómo te sientes tú. Cuando van creciendo, que son adolescentes, van demandando cierta información. Entonces, obviamente, no sería sano aventar a un niño y hasta a una niña, porque también en las mujeres hay como este tipo de cosas, a ciertos eventos como estos rituales, ¿no? Además, sin protección, sin información. Y aparte que es así como que en la mayoría de los casos no es así como que, hijo, ya tienes 18 años o ya tienes 20, no, es así como que, hijo, ya tienes 15 años, estás listo para tu primera mujer. No, no, yo creo que a esa edad todavía no estamos ni listos para no asurarnos. Empezamos a sexualizar estas relaciones y entonces creamos, pues sí, ciertas ahí como problemillas en la sexualidad. Empezamos con niños que empiezan su actividad sexual a muy temprana edad. Por lo general, no es para placer, sino solamente es para cumplir con la cuestión social. Eso. Entonces... Yo creo que esa es una palabra clave. A veces solamente lo hacen como para cumplir, cumplir con el papel de... Para que vean que yo... Soy hombre, tengo que tener relaciones sexuales. Ajá, no vayan a decir algo de mí o cuestiones de este tipo. Entonces, imagínate, qué feo es para una persona iniciar su actividad sexual que no sea por placer, sino es por cumplir. Y además, a lo mejor muchas veces sin protección, sin las medidas de higiene, de cuidados y en riesgo a lo mejor de estar en alguna situación de salud que pudiera ser determinante para toda su vida, ¿no? Sí. No estamos diciendo con esto que usted vaya y haga algo o vaya y otra cosa. Siempre los temas que tratamos y que se ponen sobre el acá... Bueno... Sobre la mesa. Sobre el... Sobre la mesa. Sobre la mesa. Aquí. Pues es un informativo, es una, digamos, una disertación, debate entre nosotros y con la experta Sofi, que es la que sabe sobre el tema. Y usted ya sacará sus propias conclusiones y también sabrá de qué manera educar y transmitirle la sexualidad a la banda, ¿no? A veces llega el momento cuando son chicos, adolescentes. Bueno, vamos a tener esta plática, ¿no? Entonces llega ese momento de hablarles de sexualidad. Y... Y resulta que saben más que los papás, ¿no? En efecto. En la actualidad, los chicos, las chicas tienen muchísima información, mucho más que nosotras, pero tenemos que ir generando como esa especie de confianza. Pero si bueno, en el momento que lo necesites, sabes que cuentas conmigo y si no, buscamos ayuda de un profesional. Y el chiste es que tu sexualidad la vivas de manera sana y de manera placentera, por supuesto. Oye, no, así como el famoso chiste, ¿no? Así rapidito. Llega el papá con el hijo y le dice, hijo, ¿sabes qué? Pues ya tienes 15 años, es momento de hablar sobre sexualidad. Claro que sí, papá. No te preocupes, siéntate. ¿De qué quieres que te hable? ¿No? ¿De qué quieres saber? Ahora, para convertirse en hombre o para convertirse en mujer, yo creo que hay parámetros que digan, ya eres un hombre, hecho y derecho, ya eres una mujer, hecha y derecha. No, por supuesto que no. Cuando hablamos, acuérdense, como inicialmente comenté, si nos centramos en el sentido exacto de la palabra hombre-mujer, somos hombres y mujeres desde que nacemos. Entonces, nos vamos a construir poco a poco en función de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, pero eso no nos determina, ay, ya eres hombre, ay, ya eres mujer. Somos hombres y mujeres desde que nacemos y nuestros géneros, nuestras orientaciones, nuestras conductas dependen, sí, de la parte social, pero también de cuánto, este, tengamos como en este chip y lo empecemos a ejercer, ¿no? Entonces, cuando tomamos nuestras propias decisiones, somos capaces de discernir o de ver qué tanto voy a hacer de lo que me han dicho. Así es, así es. Entonces, ese fue el tema del día de hoy con Sofi en la habitación, bueno, esta vez fue en la sala. En la salita, porque también están cómodos los muebles, ¿no? Sí, porque pues, ya saben, la sexualidad se puede llevar a cabo en la habitación, en la sala, en la cocina, en el garaje, en el carro, pero con cuidado. Con protección, con rodilleras, con suéter, con casco, con gifandra, usen gogles, ¿no? Porque de repente, pues, una careta, es así como de herrero, ¿no? Bueno, pues, eso fue el tema de hoy.